Tamo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic Que vamнос, que vamos, que vamos para la jodera pool baby ChAKE IT! Chakeit Chakeit! Chakeit Chakeit Chakeit! Chakeit Chakeit Chakeit! como es? Dame una vuertita otra vez Chakeit 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 Chakeit! Chakeit 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 Chakeit! Chakeit 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 Chakeit! Y tú la ves, ¿cómo hace lo suyo? Tú la ves, la zona destroza Que esto es otra cosa Esto es pa' todas las pebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Dale duro, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Tú a la sandunca en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow no matamos bien Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo ves? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, cómo haces lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. Las nalgas para atrás, tra, 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 tra. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. Las nalgas para atrás, tra, tra, tra. Con tu y Jim siente ardura y cuando le rosa el booty. Le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level, cuando me lo mueve. Sopar de rafa, acaso sin llevar una nueve. Se explota como un peine, ella explotó como un largo. Me debe en la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca, porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo, que se come este barco. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Tú la ves, tiene una asaduca en esos pies. Terremoto, terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, está de duro. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, terremoto. Terremoto, fuimos. Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene Con El checkie, 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 checkie Cheki, 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 chike' como es. Dame una vueltita otra vez. Cheki, 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 cheki. Cheki, 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 cheki. Cheki, 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 cheki. Tú la ves como ya te vira al revés. Ay, que jones. El Daddy Yankee rey del micro, en la impro. Como me filtro por eso chistro. Dj Urba, vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba Oye Rome, que pa' esta liga no se asomen One Take